Ah, es que está, o sea, ve cualquier video de India, porque India es como que no, no hay puntos medios, o sea, como que India como país es así de, a ver mijo, te gusta oler, pues vas a oler cabrón, o sea, te gusta escuchar, pues vas a escuchar cabrón, te gusta sentir, o sea, es como que, es como una bomba atómica para los sentidos, entonces, es muy cagado como su cultura y su religión, eh, además de colorida, exótica, o sea, es como que, como que no se quedan chiquitos, o sea, nosotros tenemos una religión monoteísta, entonces todos los países que han adoptado las religiones judio-cristianas, pues más o menos, ahí van por lo mismo Dios Padre, nada, en la India hay millones, literalmente millones de dioses, millones, hay gente que lo equivale un poco a nuestros santos y ese rollo, pero en realidad son dioses, o sea, no son, hay tres dioses grandes, y de ahí se derivan todos, entonces el Dios, millones de dioses, o sea, eso me parece fascinante, además de que es una religión mucho más antigua que la cristiana, entonces, desde ahí, ya saca de pedo, el tema de la higiene, o sea, es fuerte, asomarte por el tren, y yo me acuerdo de una imagen perfecta que íbamos llegando a Varanasi, pasando por la orilla como de un río, y vi a tres morritos cagando así, con los pantalones abajo, uno junto al otro platicando, y en el río, decían, wow, hay muchas cosas que, que aún están, a ver, es un país muy de contrastes, y hay cosas que si observan bien, nos parecemos un chingo a México, o sea, los contrastes, gente muy rica, y gente muy pobre, entonces, la cultura, en las castas, ¿no? Eso es horrible, horrible, que la han tratado de eliminar, y no se puede, y no se puede, o sea, existen desde antes de Buda, y Buda por eso despertó y dijo esto, yo quisiera eliminar este sistema de castas, como divisiones sociales, y no te mezclas una con otra, es rudísimo, es rudísimo, y tienen cosas muy fuertes, es una cultura milenaria que, que, y además de que son mil quinientos millones, o sea, súmale eso. No, es un universo, digo, a mí, a mí lo, probablemente tenga mucho, mucho menos shock value que lo que te tocó vivir, pero a mí me dio mucho shock, que una vez, me acuerdo, hace poquito, güey, me topeó una lista de los atletas mejores pagados, y pues sale Messi, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, Tiger Woods, y sale un jugador, creo que de polo de la India, que en mi vida había visto, y genera una cantidad de dinero, o sea, es un universo en sí, que tiene, que es completamente ajeno a lo que nosotros vivimos, y a la cultura mainstream, incluso en, en, en YouTube, el canal con más suscripciones es de Bollywood, que es allá, o sea, es un canal que, pues, ni siquiera tenemos un acercamiento, ni indirecto, ni directo, güey. Y eso que en China no hay YouTube, imagínate. Pero Bollywood produce más películas que Hollywood. Sí, no mames. O sea, tienen, además es bien cagado, porque en la India las películas tienen intermedio. Ok. O sea, sí, o sea, todos al cine tienen intermedio. De hecho, Cinépolis está en la India. Ok. O sea. Digo, no, no, perdóname ignorarse, pero ¿qué es Bollywood? Bollywood es como un, es como Bollywood, literalmente, es como un. O sea, Bollywood es el apodo que le dieron, pero es la industria cinematográfica de la India, que está basada en Bombay. Ok. Entonces, como está basada en Bombay, se le surgió el apodo de Ice Bollywood, porque somos la meca cinematográfica de la India. Ok. Pero el cine en la India es una industria multimillonaria, multimillonaria. Muy importante, producen más películas que Hollywood en cantidad, no en calidad. Muchas películas tienen, pero por ejemplo, Tres Idiotas es una de las películas más taquilleras en la historia de la India y son musicales y las ves y no puedes creer lo que estás viendo. O sea, de verdad, los números musicales. Tres Idiotas me mama esa película. En México hicieron una versión no musical videocine. La neta no la vi porque la de la India la tengo. Pero es que a partir de un estilo particular, es muy, muy cagado lo que ahí sucede. O sea, tienen sus propios géneros. O sea, no le piden nada a nadie. O sea, es su es increíble. Su universo, sí. Totalmente, totalmente. O sea, y los actores de Hollywood son famosísimos de Bollywood, son famosísimos. Hay gente en México incluso que tienen fans. O sea, son fans de gente de Bollywood. Es cabrón, es un poquito más o menos lo que pasa con el K-pop en Corea. Ok.